Las calles principales del asentamiento humano Consuelo de Velasco, entre Los Cazmines, Los Rosales y Los Pinos, se encuentran polvorientas y en mal estado, porque las pistas han sido dañadas por el excesivo tránsito pesado que pasa por la zona, debido al cierre de la avenida Gulman. Los vecinos mortificados indicaron que los desagües han colapsado porque no soportaron el excesivo peso de los vehículos. Asimismo, sostienen que hace cuatro meses soportan los ruidos y el polvo levantado por los carros. Los camines, allí están rotas las tuberías, ya lo he dejado. En la esquina se rompieron los buzones, en los pinos, buzones. Hay arena, ya no se puede transitar. Tengo mi moto por ahí que tampoco puedo transitar. ¿No puede ingresar ya? No se puede ingresar. Piden ustedes una movilidad para que vean, nos dicen Consuelo, no, entramos hasta el parque, no quieren entrar. No quieren entrar. ¿Se ha perjudicado ustedes esta situación? Claro, totalmente. Las familias de casa están reclamando, quieren hacer una bulla aquí, el problema es que no dejan entrar. En un recorrido por la zona se constató el malestar de los vecinos. En todo momento pasaban por la zona trailers, ómnibus y otros vehículos menores que levantaban gran cantidad de polvo. Las pistas se encuentran con agujeros. Los vecinos esperan que el municipio piurano arregle las pistas dañadas o de lo contrario en los próximos días no descartan llevar a cabo una serie de medidas de lucha.